charla con tomás rubio para hablar del eterno campeón de europa y de la planificación deportiva de la estructura del club que lo hace posible vamos a ello hola a todos hoy estamos de nuevo con tomás bienvenido tomás que contentos estamos mucho 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 tengo que anunciar que mi primera temporada en colis ha salido bien no puedo prometer tantos títulos siguientes temporadas pero ahí estamos hay que empezar a apretar la siguiente temporada no podemos como esto con florentino en esa primera declaración haciendo mención a la 16 fue su primera declaración y mención a la hay que pensar ya que es insaciable es un ejemplo de lo que es el de lo que es el mar y eso ya pasó con raúl no sé si te acuerdas en la séptima de ahora vamos a por la octava el mar y siempre así pero en esta parte además florentino siempre proyecta a medio plazo y él ya está pensando en quizá no en la siguiente temporada sino en la otra por los movimientos que pueda tener que hacer económicos etcétera etcétera claro es una clave del éxito si algo ha demostrado con este equipo este club es que es que tiene una estructura porque nadie nadie mantiene esa sostenibilidad yo incido mucho en que estas dos últimas copas de europa no tocaban es que no tocan si si es un proceso lógico de un club normal ganar una copa de europa requiere un proceso el madrid el madrid de cristiano un proceso duro primero hizo falta que mourinho luego pellegrini y luego tal madurar una serie de jugadores que se fueran haciendo ya de unos 28 29 años el grupo empieza a conquistar champions el guardiola hizo lo mismo no no ha llegado y ha ganado tras dos siete años ocho me decía no me acuerdo quién hace poco que era como si el madrid de pellegrini hubiera ganado una copa de europa y luego el madrid de mourinho en la del borussia que ya que perdimos hubiera ganado la segunda en ese tramo estamos este grupo de jóvenes está empezando a ganar es como si el barça de de messi cuando se retiran xavi ni esta bus que si todavía se queda mes y en los últimos años estuviera ganando copas de europa es que lo que está haciendo este grupo no es normal pero eso responde a una estructura de club claro y sobre todo a un sentido de la de la anticipación no no dejar que el proyecto muera por por edad sino ir refrescando el equipo constantemente con jóvenes y que casi siempre parezca que estás en construcción que casi siempre parece que te falta una pieza que no es un equipo redondo que tiene su prime uno dos tres temporadas y luego muere por por edad de jugadores por por todo en cambio el madrid siempre va metiendo piezas nuevas piezas nuevas por ejemplo un caso muy es vinicius el madrid fichó a vinicius y al año siguiente fichó a jazar o sea que era el mejor en su puesto en el puesto de vinicius obviamente vinicius ha salido mejor o antes porque jazar funcionó mal pero ya estaba anticipando sea vale ahora necesitamos esto que es al mejor y ya fuerza hace que sí que parezca que siempre estás en construcción que te pueda faltar una pieza pero realmente no no te suele faltar sino simplemente va refrescando el equipo y ahora pues al madrid que le va a tocar pues le va a tocar el año que viene la temporada que viene pues algún defensa más algún lateral el portero estamos tienes ahí estamos a lo comentábamos estamos a minutos posiblemente ni horas horas no estamos a minutos estoy yo aquí con el f5 en maria anuncia el fichaje de kilian mbappé el que presumiblemente hasta hace nada era el mejor jugador del mundo y ahora puede ser el segundo mejor jugador del mundo porque el mejor ya lo tenemos pero a minutos es que eso fíjate sobre eso el papel no está en el once de la champions esta temporada no es que haya hecho una temporada de mierda ni mucho menos pero el que aparece es vinicius en su lado y aparece fowden que ha hecho un temporadón extraordinario también pero es para que veas lo que garza por ejemplo de de messi murió de éxito quiero decir cuando se quisieron poner a rearmar el equipo ya necesitas hacer una inversión muy muy grande si encima vas teniendo errores en los fichajes que es una cosa normal se complica mucho más la cosa y te metiendo jóvenes y acertando muchísimo el balsa tiene la ventaja de que no lucha por títulos que ese no es en lo que les importa eso es claro es la dictadura del resultado es la dictadura del marcador no yo no le voy a dar más pistas quiero decir en élite lo único que vale es ganar es lo que te mantiene y lo que le da a los proyectos vida otra cosa es que oye pues estoy jugando bien estoy compitiendo estoy cerca ahora pues esta es la línea a seguir pero la élite es la es la victoria o sea quiere decir a guardiola le quitas las dos champions del del barça con messi y a lo mejor lo hubieran tratado no con barresto valverde obviamente porque guardiola era un dios allí como jugador pero hubiera perdido mucho mucha fuerza si es que lo que te da de comer en élite son títulos pero oye que no lo quieren ver pues quitamos las porterías como a los niños y ya está quitamos los resultados si no eres paco gémez claro es que es es eso pero que pero que eso el marido entendió hace hace tiempo porque el año pasado hubo dudas con ancelotti yo yo las tuve no es que me extrañara sino sino que simplemente ni se puso encima de la mesa si ancelotti debía de seguir si había ganado una copa pero había perdido en champions la liga mal pero no pues ahí el mar y consideró que estaba en ese periodo de construcción que oye que vamos bien que vamos bien pues sigues pero al final lo que te mantiene son los títulos sin duda sin duda y eso como decía responde a una estructura creada por florentino pérez con una serie de profesionales aquí se ha hecho mucha parodia con el tema de florentino pérez director deportivo y tal que sigan que sigan pero me consta últimamente he tenido ocasión de poder hablar con una persona que conoce muy bien el real madrid la parcela deportiva y me hablaba de un equipo a un nivel de desarrollo acojonante o sea de nivel profesionales de áreas de pero un nivel de especialización muy alejado de esa parodia profesionalización extrema 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 o sea a todos los niveles incluso también incorporando esa visión de anticipación y de 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 eso de anticiparse al futuro una de las cosas que hizo el madrid fue el primero me lo contaba hasta el profesional que es un profesional de también del departamento del área técnica y me decía que una de las primeras cosas que el madrid es la necesidad de incorporar físico es decir eso lo dice lo ha hecho el madrid que va con ventaja sobre todos los demás equipos europeos el balsa no se ha enterado todavía no se ha enterado o sea sigue sin tener en cuenta ese factor como como a la hora de fichar de hecho hubo un tal planas que lo quiso meter y y lo echaron y y decía el otro es el chelsea pasa que el chelsea tiene otros problemas no pero acabará llegando el chelsea gracias a esa ventaja de componer músculo no pero pero eso por ejemplo no es sólo músculo no sólo tú tú ves al city y son jugadores tremendamente portentosos en el plano físico tuve si verdad no sirva te parecerá que el chelsea está escuchimizado pero es una bestia foudén es una bestia grillis que decir de rodrigo que está solo en el medio del campo que el fútbol al igual que el madrid los que están dominando se están metiendo en que esto tiene que ser un poco más físico el fútbol va hacia algo más físico y se está anticipando pero que el madrid se ha estado anticipando a todo eso siempre se anticipó al tema de los galácticos se anticipó a traerte a los jóvenes de con 16 con 17 años se está anticipando a esto es clave el éxito por eso hay muchas veces que no se entiende en twitter es cuando tú intentas o yo intento en este caso explicar el por qué no se tira la casa por la ventana por harry kane es porque todo hay un plan detrás no quiere decir que haya haber fichado a harry kane hubiera sido un error mayúsculo no no todo lo contrario sino ya tienes ya estaba buscando a hendrick ya estaba buscando el mbappé hay una serie de premisas de pautas que han de cumplir y si no te sales del plan al menos tienen un plan hay un plan muy elaborado pero hay un plan no voy a improvisar y con el plan van hasta el final y entonces pues pues eso es muy importante claro que era una estabilidad de una sostenibilidad pues eso me lo comentó lo de guardiola me dijo guardiola también se dio cuenta pero más tarde ya cuando ha llegado al nivel de potencia que tiene en la madrid a ese aspecto de lo físico me comentaba por ejemplo otro tema y era cuando un jugador del cuando un área técnica de madrid busca un jugador todas las áreas técnicas evaluamos muchos componentes de jugadores no táctica física no tan genérico no esas cosas más detalladas cia pero intentamos por ejemplo madrid a nivel top madrid barça city buscan a jugadores de pues busca un jugador de tal perfil que un jugador de tal perfil y en este perfil ha de cumplir con sobresaliente claro no puede jugar no puede buscar más contigo que puntuye con excelente y que el madrid hoy busca jugadores que en lo que necesitan tenga un 9 un 10 pero que en las demás áreas como mínimo tenga un 8 y por qué y decían porque creen que el fútbol cada vez es menos rígido en el sentido de que un jugador tiene que saber hacer de todo dice de todo por ejemplo el caso de cambios a camavinga a veces bueno al final estos juegos no saben dónde ponerlos donde juegan porque son claro y siempre es que buscan jugadores con mucha capacidad de hacer un montón de cosas y es otra de las líneas en las que están avanzando no te digo me contó un montón de cosas y me estallaba la cabeza una de las cosas que la que más me sorprendió fíjate que hablaba jesús vengocha y es verdad este grupo y ya te explicaré cómo la trabajador madrid pero este grupo es el grupo posiblemente más querido que recordemos ayer las calles de madrid estaban a reventar como yo no visto ni en la séptima copa de europa era algo increíble la cantidad de gente que salió a la calle y que están enamorados de este grupo de personas y no hay no hay ego en ese vestuario bueno ahora habrá él obviamente pero hay un ego bueno no es el ego de tenemos que ganar por mí y yo hacerlo todo no hay un ego bueno y se les ve que hay un compadre o estupendo no 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 ves que haya jugadores que se puedan llevar mal se llevan todos más o menos bien yo me acuerdo de la quinta de los ferrari no de yato y suker y tal claro que eran un grupo en el que si había muchas más diferencias entre los jugadores y que una vez se quitó la victoria que era lo que el pegamento pues el grupo se fue al garete eso es con esto conteniendo un grupo unido pues no te hace falta la victoria para para estar todos unidos y remar todos juntos y encima estás unido es que remas mucho más claro pues fíjate una de las cosas que también me comentan por cierto oficial mbappé sin juegos mbappé sin juegos olímpicos acaba de salir a mbappé sin juegos que hay una cuestión yo no sé si ha hablado ya que serían ríos que saldaba ayer claro es que si te ríen ríos que acaba de dar la lista claro es que ahora tiene la lista pero dentro de poco ahora hablar que por eso sale ya en el comunicado de mbappé en unos minutos porque claro en realidad ahora la rueda de prensa dentro de nada hoy esta mañana cuando arries le pregunten bueno y por qué en la lista no está en papel porque tendrá que contestar no tú la pregunta en papel y que te ha dicho que va a decir rendir se ha dado la prelista que es la más amplia que no es la definitiva y si no está en esa lo normal es que no es que no va a tener pues un detalle ahora era obligado era obligado pues en la cuestión que te digo que me haya sorprendido que me han comentado era que el madrid creó un departamento por cierto me resaltaron la importancia que tenía una persona que dice que han estado son las personas más infravaloradas de desde el fútbol español las últimas décadas que dicen que si hubiera estado en el barcelona que estuvo en el barcelona pero que si hubiera estado en barcelona tanto tiempo como en el madrid y hubiera hecho lo que ha hecho en el madrid estaría en la boca de todos como lo han estado muchos en el barcelona a la hora de organizar deportivamente un equipo y ese es ramón martínez me dijeron se ha expresado mucho ramón martínez y tiene una pasada lo que ha llegado a crear este hombre y el valor que ha tenido a la hora del resultado de lo que estamos viviendo ahora y madrid creó un departamento que se lo puso en manos a un profesional que ahora está en el barça y era un departamento que se ha dedicado desde hace años a integrar a los jugadores con la afición fíjate el puntazo es decir enseñan a los jugadores un partido orientado completamente desde redes sociales hasta lo personal a cuando salen del autobús todo o sea es un departamento que se dedica a formar a los jugadores en cómo tienen que integrarse con los aficionados a todos los niveles y esto se ve y esto es lo que dices porque qué pasada el grupo este como como hacen crítica y cuidado había un cambio de los jugadores con respecto a cómo se funden con la vida ahora se acercan mucho más que a mí eso me daba y me da mucha rabia cuando viajan fuera del berrabeu y salen del hotel y tienen una chavalería allí espectacular casi siempre y casi nunca se paraba a nadie a firmar con ellos y ahora ves a benicio que se para ves a bellingham sigue faltando sigue faltando porque se deberían acercar mucho más pero al final la excelencia es eso javi es trabajar hasta el mínimo detalle y esa es la clave y para todo esto para sostener todo esto lo primero que tiene que tener el club es una economía saneada para poder dedicarle tiempo y recursos a formar a los jugadores para que sean más activos con la afición o para el scout y para lo que sea necesitas dinero necesitas la tranquilidad de tener un respaldo económico que el final siempre te decía fuera de cámara en lo deportivo suele ser un reflejo de la parte económica institucional del club si eso puedes ganar una champions lorenzo sanz lo ganó con dos además con un equipo destrozado económicamente con un club destrozado mejor dicho pero lo normal es que no te eso no funciona es que no vamos a ir donde está comienza la temporada no lo de que no tenemos nueve yo fui primero que dije joder pues si nueve pues igual cuando el club el club no y no inicia la temporada diciendo bueno mbappé se hay mbappé bellingham será delantero centro no esto se inventa ancelotti ante la necesidad que bueno que tiene de encontrar una solución no a ese respecto de quién rematará pero el club lo que hace es un eso es una priorización y dice bueno lo primero es no arruinarte no entonces dice yo sé que tengo un 80 al 70% de posibilidades de ganar con esto en un 100 un 70 pero me vale porque a partir de este año gracias a que tengo la estadía económica tendré un 80 180 180 en las siguientes a ver fue una apuesta vamos a decirlo arriesgado yo fui el primero en decir que faltaba un atacante pero si lo piensa haya salido quiere decir aunque hubiéramos perdido la final en la apuesta era excelente o sea quiere decir había funcionado perfectamente un equipo que sólo pierde dos partidos uno en liga que van a dar liga con 10 puntos porque las últimas cuatro jornadas casi ni las compite pierde la copa que la pierdes con el atlético de madrid en la proga que bueno fútbol puede puede ocurrir y en la champions es que estábamos ya en la final o sea la apuesta ya era ya era muy buena y si lo piensas tenía sentido pues si tu plan pasaba por fichar a hendrick si tú metes a harry kane o metes un 9 ese muchacho ya va a estar tapado ya va a estar tapado porque encima si vas a meter a mbappé pues sigue estiriendo a rodrigo sigue estiriendo a abraham claro entonces fue arriesgado sí que a lo mejor si que no hubiera salido por 40 millones hubiera estado aquí kane pues muy posiblemente pero se juntó todo jugador de cierta edad 30 años que ya el marín con la experiencia de jazar no se meten esos contratos tan tan largos y tan tan caros y te viene josé lu porque te viene cedido te vale medio millón y vale pues una temporada lo asumo se juntó el precio que no ha bajado de 100 millones tiene unos 110 más o menos un salario altísimo y lo que tenías trabajado por detrás entonces dices pues los suyos no fichar a entrenador este es el esta es la plantilla que te puedo dar la magia claro trabaja la mano y como te decía antes además que los jugadores suelen ser jugadores muy versátiles jugadores que cumplen muchas funciones pues puede estar juego y hacer lo que lo que lo que han hecho para mí lo 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 vamos lo que ejemplariza la gestión es lo de alfonso davis y lloro es decir son dos jugadores que tú estás interesado que estás yendo detrás de ellos que estás negociando bueno pides precio y por lo visto se descuelgan con unas cifras el bayern de monique con un jugador que le queda un año bueno el otro también le queda un año y se juega y el club dice bueno pues muchas gracias pero pero no 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 pues no pasa nada no a los jugadores les dice bueno si queréis jugar en madrid esperamos un año y al otro al club al bayern y al lenz se les dice pues no ya está no pasa nada lo que pasa ahora ellos sabrán si bajan el precio o vienen al año que viene y el jugador sabemos que no podemos competir por dinero y tiene que jugar siempre tiene que tomar la determinación de que de juan en madrid pero esa es la gestión es una gestión de aquí la prioridad es la prioridad que en la económica si no pero vamos a ver no es que no tengamos dinero para competir por estos fichajes pero si en vez de pagar 60 por cada uno puedes pagar 40 usted estás ahorrando 40 millones es que al final es un poco así si tú tienes al jugador de la mano que el jugador quiere venir donde te piden aquí tú ofreces aquí y te quedas aquí es que al final es todo es que en el madrid se trabaja todo bastante bien muy bien excelentemente bien y no si intentan no tirar euros porque luego es clave es que tener no tener dinero o estar atado es complicado para para gestionar equipos campeones y de los agujeros no se sale ganando que los agujeros se sale compitiendo y eso es muy difícil porque competir regularmente me refiero porque tú pienso en el barça el barça compitió el año pasado muy bien en liga tuvo bajón en la champions y este año al revés ha competido más o menos bien en champions y se ha caído en liga no hay una regularidad y tú para salir del agujero necesitas competir de forma regular para volver a traer ingresos para volver a traer gente para volver a traer patrocinadores no te vale un patrocinador no se moja por una buena temporada patrocinador mira un poco más allá entonces los jugadores miran un poco más allá siempre sin duda no es algo nuevo en el ideario barcelonista en el año 92 antes de disputarse la final de Wembley le preguntaron a josé luís núñez por la presión de ganar la copa de europa y contestó tampoco es tan importante cuando somos el mejor club del mundo y nunca hemos ganado una